Me detengo un ratito a pensar un poquitito ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Se me pierde la mirada si miro por la ventana ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Te extraño cuando me baño Te extraño de un modo extraño Me siento un poco perdida y vacilo con los días Pregunto por ti, preguntas por mí Me levanto a la mañana sola y triste con la almohada ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Te extraño cuando me baño Te extraño de un modo extraño Te extraño cuando me baño Te extraño de un modo extraño Te extraño de un modo extraño Te extraño cuando me baño Te extraño de un modo extraño Te extraño cuando me baño Te extraño de un modo extraño Te extraño cuando me baño Te extraño cuando me baño